...y por mí del equipo, Juan Farma. No pienso que tengamos ninguna injusticia, ni que nos haya pasado nada que no nos tenga que pasar, al revés. Me siento súper afortunado del equipo que tenemos, me siento súper afortunado de los corredores que tenemos, me siento súper afortunado de todos los técnicos que empujan a muerte. Pues bueno, pues que nos pongan en dificultades, Roglic, Vingegaard, Geraint Thomas, el otro, el otro, el otro, el otro y el otro, pues bienvenidas a Equipo que Enfarma las dificultades que juntos las superaremos. ¡Aquí pedo, ¡lánzalo! ¡Feliz fecho! ¡Aprende el salto! ¡Madre mía, han venido los peyes! ¡Feliz fecho! ¡Adias! ¡Vamos! ¡Várate a comer! Son 200 kilómetros, llevamos ya 40, hay que ir comiendo y bebiendo. La fuga esta va a llegar lejos, lleváis ya 4 minutos. ¡Venga, Ivonne, un poco más, un poco más! Qué día más bonito para andar en bici, ¿no? Tú, pues tienes un día de puta madre, ¿eh? Sabiendo que íbamos a llegar, hubiera cambiado, pues igual no disputar la montaña, ¿no? Si hubiese guardado esos gramos de fuerza de esos sprints, pues quizá igual serían las fuerzas que me hubieran hecho llegar. Escaso, pero fíjate como... No, no, esto es lo peor que les puede ocurrir. ¡Que se va, que se va, que se va! Y es lo que habíamos comentado antes, ¿no? Que parece que Amezqueta no quiere entrar e Ivonne Ruiz sí que se marcha para adelante. ¡Venga, se va a quedar! ¡Venga, tú! Si tiene piernas, es que estos van a dudar, mira, ¿no? Se están poniendo nerviosos, tú. Falta de entendimiento y eso ha hecho que AG2R también. Sí, pero estos son ataques, ¿eh? Son ataques... Roger, estate atento a la gente que salga, ¿eh? Bueno, pues 2,4 kilómetros. Y hay que marcar los decimales porque cualquier segundo, cualquier metro va a ser probablemente determinante para... ¡Vamos, Ivonne, eh! Venga, que ya está, ya está. ¡Dos kilómetros! ¡Vamos, vamos, Ivonne! ¡Vamos! Agarra de abajo, Ivonne, agarra de abajo y acúmate bien. Estábamos escuchando, pues, hablar todo el rato en la radio, a Juanjo animarle a Ivonne y al final, pues, estábamos más pendientes de lo que sucedía por delante. El pelotón va enfiladísimo, ahí lo tiene ya. Último kilómetro. Último kilómetro. No sé si logra gestionar. Está a punto de concluir la etapa. Porque lo ha peleado, oye. Ahí sigue todavía comandando el pelotón, mirando para atrás, buscando también la referencia. Muy bien, Ivonne. Eso ya, solamente lo que ha hecho. ¡Oh! 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 El cien por cien, el dos cantos. ¡Oh! Así me muero del disgusto, macho. El ciclista no sé qué pulsaciones llevaría, pero yo seguro que le he ganado en pulsaciones. Ha sido un momento de una ilusión y de un nerviosismo terrible. Pero bueno, no se ha ganado, pero hemos demostrado que estamos a punto de poder hacerlo. Por lo tanto, pues, enhorabuena a todo el equipo y yo feliz de estar tan cerca de la victoria. Nervios, muchos nervios. Pero bueno, cada vez estamos más cerca y esto, la verdad, que nos hace sentirnos muy orgullosos. Vamos a recuperar que mañana hay más, ¿eh? Mañana más, ¿eh? Vamos a ir al fondo. Vamos a ir al fondo. Hola. 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 Lo que me llevó hasta Aitchoulia es la segunda etapa. La segunda etapa fue algo increíble. Qué tal Iván, disfrutaste ayer. Regla de oro en equipo que en pharma. Llegar a meta y sentirte orgulloso de lo que has hecho, de tu trabajo. Eso lo tenéis que llevar para la vida. Si hay algo que mejorar, siempre, 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 somos los máximos responsables. Eso es así, nosotros. Así que si perdemos el tiempo en juzgar lo que hacen los demás, estamos perdiendo la ocasión de centrarnos 100% en nuestra mejora continua. ¿Eso lo entendéis? ¡Venga, parceras! ¡Colombia, ahora! ¡Vamos a abrir también! ¡Amarra para la metidora por aquí! La caída ha sido en una bajada, era una curva a izquierdas y estaba medio mojado. Y el de alante, El de delante mío, no sé por qué le ha dado, que le tenía que frenar en la mitad de la curva, le ha dado el freno de adelante, se le ha ido de adelante, me la he comido directamente y he salido escopeteado encima de la bicicleta y ha aterrizado con el casco, que también es muy bueno, hay que decirlo. ¿Has oído, Igor? Llévalo a John todo el día contigo, ¿vale? Venga, ¿eh? ¿Me podría ayudar a esto o no? Donde tú antes estabas animando, pues que te estén animando a ti y que te digan tu nombre o tu apellido, que te animen por eso, pues es bonito. Muy bien, Roger, muy bien. Nada, buenas piernas lo he demostrado. De repente quitas el miedo de, ¡buah! Voy a saltar por los aires y de repente pegabas hostias, hostias de kilo, que ayer es el primer día que cantaron Tudosal 23 veces, ¿sabes? 202, 202, con Luis León, con el otro, se va, ¿sabes? Y con patas, porque tenías patas, ¿no? Si pasas los dos puertos el primero, te jugaras la montaña, ¿eh? Así, te lo dejo caer como si fuese fácil. La experiencia, ¿no? De ver cómo es una carrera así de dura. Y, pues eso, para seguir dando pasos y seguir aprendiendo, ¿no? De la gente que está por delante. Sabemos a lo que venimos, no nos sorprende el ritmo tan alto que hay en estas pruebas y cada vez estamos más adaptados. Pienso que el equipo que el Farma cada vez se defiende mejor en estas carreras. Es a lo que tenemos que aspirar, a ser competitivos en las carreras más importantes del mundo. Y, bueno, somos un equipo joven, evidentemente no se hace esto de la noche a la mañana, tiene su proceso y estoy seguro que si seguimos en esta dirección pronto vamos a estar más cerca. Creo que ha sido un empuje, tanto para lo que es a nivel corredores, para que sepan que están en el sitio que merecen, tanto para ellos como para los auxiliares. Que creo que al final es como una recompensa a todo el trabajo realizado y que vemos que tanto ellos como nosotros vamos evolucionando y que nos merecemos estar en este tipo de pruebas. No basta con tener expectativas, que hay que cumplirlas y para cumplir las expectativas tienes que dar tu 100% y si no no hay nada que hacer. Yo creo que el equipo en todas las facetas lo da.